Nacional Civil. ¿Qué significa esto? Que se registraron 622 homicidios menos en comparación con 2017. Por cierto, 46 municipios registraron cero homicidios en 2018. Hablaron las autoridades. Porcentualmente hay una reducción del 16% y eso es importante. También el mes de diciembre es importante destacar que en el 2017 habíamos tenido 343 homicidios y este mes de diciembre 2018 cierra con 262. Es importante destacar que también hay una disminución en los feminicidios. En el 2017 teníamos 469 al cierre del año y en el 2018 cerramos con 382.